Ok, en este día estamos haciendo este video para compartir que nos han empleado para trabajar en esta casa. Vamos a remover lo que es el granito, porque no les ha gustado el color. También le van a cambiar el color de los gabinetes y pues un sinfín de cosas que se están realizando acá. Andan varias personas trabajando, pero nosotros vamos a estar concentrados en remover el granito de la cocina, una cocina muy hermosa, y luego vamos a pasar a demoler un baño. Así que vamos a entrar a ver cómo es que se ve la cocina en este momento. ¡Suscríbete al canal! Ok, lo primero que tenemos que hacer antes de continuar removiendo el granito, tenemos que remover lo que son los lavamanos, tenemos dos lavamanos, el principal y el de la isla. Tenemos que cerrar lo que es la agua completamente porque una de las válvulas no está cerrando completamente, eso probablemente lo más seguro que la vamos a tener que reemplazar para poder continuar removiendo todas las piezas que son las llaves, lo del garbage disposo, el aircap, la jabonera y todo eso. Entonces en este momento ya estamos avanzando con lo que es la movida del granito, se va a mover todo el granito que vemos y el backflash, también vamos a mover lo que es el granito de aquel pequeño diseño que tenemos ahí, vamos a tener que moverlo con mucho cuidado porque pues es el frente de la pared esa, así de que en este momento y en este día es lo que estamos realizando acá en esta casa que pues estamos venidos a trabajar para acá. Ok. Gracias. 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 En este momento ya estamos saliendo en este día de trabajo, vamos a mostrar todo lo que hicimos en este día, nomás yo y mi hermano, en esta bonita zona que estamos con vista al mar, en este momento ya se está poniendo el sol, por eso se ve una imagen yo creo bastante bonita, así es como tenemos ya lo que es la traila de escombros, así es lo que hemos llenado en este día, que quitamos todo el granito de la cocina, estamos trabajando en esta bonita casa en este día, donde nos están empleando los dueños de la casa, directamente ellos pues nos han empleado y están muy contentos por el trabajo que estamos realizando, así que ahorita vamos a pasar adentro a ver todo lo que hemos hecho, si quieres ve cerrando la compuerta ¿Qué es el video? ¿Qué es el video? ¿Para y después? Sí. ¿Para y después? ¿Para y después? ¿Cuánto es el video? Sí, fue muy mal. Todas mis manos. Muy buena vista. Muy buena vista. Muy buena vista.